Como aumenta la matrícula escolar, que aumente también lo que son las porciones de las reacciones alimenticias para que no haya quejas de que se quedó un estudiante o de que se quedaron dos. Pero simultáneamente con eso, de que la entrega tanto de libros de texto como de uniformes llegue al 100%, que generalmente se está dando regularmente, pero en algunos centros pues no son tanto y se quedan algunos estudiantes sin él. Al hablar ante los medios de comunicación, las corrientes magisteriales, institucionalidad educativa, Pedro Enrique Sureña, José Francisco Peña Gómez y Emilio Prudhomme, destacaron además la necesidad de que el gobierno siga resolviendo algunos inconvenientes que durante décadas han afectado al sistema educativo nacional.